He viajado por el mundo, me he colado en las casas de mis vecinos. He dormido muy profundo, he soñado con mis dulces enemigos. Respiraba a ser un vértice lejano, sin embargo y ni cogida de la mano, supe andar por buen camino. Me colgué del pico alto, con el miedo que detengo a las alturas. Te busqué dentro del cuarto, pero ando hermosola y ya no tengo dudas. Sacase haciendo un castillito en la arena, me llovió encima y la pena es que no estás. Va a reírte de mi signo, va a reírte de mi signo. Estoy en la parada, llega el tren, no deca de llover. La próxima estación se llama Adena y la primera se llamaba Aé. He querido hacer valiente y ya duermo con las luces apagadas. Yo me miro sonriente y el espejo solo ríe a carcajadas. Solamente esperaba ser bien amada, sin embargo ni abrazada a mi almohada. Se va el frío de tu lado, se va el frío de tu lado, se va el frío de tu lado. Y estoy en la parada, llega el tren, no deja de llover. La próxima estación se llama Adena y la primera se llamaba Aé. Y estoy en la parada, llega el tren, no deja de llover. La próxima estación se llama Adena y la primera se llamaba Aé. Gracias. 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 Gracias.